de puntos constitucionales y de estudios legislativos. Para iniciar esta reunión, solicito al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, quien será el secretario de esta reunión de trabajo, inicie con el pase de lista por separado de cada una de las comisiones para verificar el quórum. Con gusto, senadora presidenta. Iniciamos con el pase de lista, principiando con la Comisión de Bienestar. Senadora Andrea Chávez Treviño. Presente. Senadora Lisset Sánchez García. Presente. Senadora Amalia Dolores García Medina. Presente. Senadora Verónica del Carmen Díaz Robles. Presente. Senadora Virginia Magaña Fonseca. Senador Armando Ayala Robles. Senador José Manuel Cruz Castellanos. Senador Raúl Morón Orozco. Senadora Lorena Ivette Valles San Pedro. Senador Miguel Pavel Jadero Velázquez. Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. Presente. Senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano. Senadora Cimey Olvera Bautista. Presente. Senadora María de Jesús Díaz Marmolejo. Presente. Senadora Anabel Ábalos Sempoalteca. Presente. Senador Ángel García Yáñez. Senadora Mariela Gutiérrez Escalante. Presente. Le informo, senadora presidenta, que de la Comisión de Bienestar se encuentra presente 14 de los 17 integrantes, por lo que contamos con coro. Continuamos con la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Oscar Cantón Cetina. Presente. Senador Saúl Monreal Ávila. Presente. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Presente. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Presente. Senador Pablo Guillermo Angulo Briseño. Senadora Verónica Rodríguez Hernández. Senador Marco Cortés Mendoza. Presente. Senadora Lisset Sánchez García. Presente. Senador Alejandro González Yáñez. Senadora Juanita Guerra Mena. Senadora Beatriz Mojica Morga. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Senador Adán Augusto López Hernández. Senador Ignacio Mier Velasco. Senadora Almanay González Hernández. Senadora Andrea Chávez Treviño. Presente. Senador Javier Corral Jurado. Presente. Contamos con la presencia de 10 senadoras y senadores de los 18 que integran la comisión, por lo tanto, contamos con quórum. Senadora Presidenta, le informo que contamos con quórum. Ahora continuaremos con la comisión de estudios legislativos. Senador Enrique Sousa Cázares. Presente. Senadora Blanca Judit Díaz Delgado. Presente. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Presente. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Senadora Cintia Iliana López Castro. Presente. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. Senador Waldo Fernández González. Senador Alejandro Esquerver Dugo. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Presente. Aquí con mucho bienestar y ánimo. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Senador Miguel Pavel Jarero Velázquez. Senador Alejandro Murat Hinojosa. Senadora María Martina Cantún Can. Senadora Laura Estrada Mauro. Senadora Cecil de León Villar. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Presente. Senadora Presidenta, le informo que de la Comisión de Estudios Legislativos contamos con la presencia de 13 senadoras y senadores de los 19 que la integramos. Por lo tanto, le informo que hay cuórum en las tres comisiones. También hacemos constar la presencia de la senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Hoy serían 14. Y también de la senadora Cecilia Guadiana, que ya habíamos mencionado su nombre. Tenemos cuórum en las tres comisiones unidas, senadora presidenta. Muchas gracias, senador secretario. Habiéndose constatado el cuórum legal, damos por inicio a la reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Bienestar, de puntos constitucionales, de estudios legislativos, siendo las cinco horas con 30 minutos del día de hoy, lunes 28 de octubre de 2024. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la lectura y en su caso discusión y aprobación de la orden del día, por lo que instruyo al senador secretario a dar lectura a la misma. Con gusto, senadora presidenta. Doy lectura al orden del día. Primero, lista de asistencia y declaratoria de cuórum. Segundo, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, presentación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos cuarto y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. Cuarto, discusión y en su caso, aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos cuarto y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. Quinto, asuntos generales. Y sexto, clausura de la reunión. Gracias, senador secretario. Abro a discusión la orden del día, si es que alguien quiere participar. No siendo así, le solicito, senador secretario, someta a la consideración de las tres comisiones la aprobación de la orden del día. Con gusto, senadora presidenta. Procedo a consultar en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa en la Comisión de Puntos Constitucionales, sírvanse a expresarlo levantando su mano. Negativa, abstenciones, hay unanimidad por la afirmativa. Ahora procedo con la Comisión de Bienestar. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo de igual modo levantando su mano. Negativa, abstenciones, unanimidad por la afirmativa en la Comisión de Bienestar. Por último, en la Comisión de Estudios Legislativos, las y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a expresarlo levantando su mano. Negativa, abstenciones, le informo que hay unanimidad por la afirmativa, senadora presidenta, en las tres comisiones. Gracias, senador secretario. El siguiente punto de la orden del día es la presentación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos cuarto y vigésimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar. En este sentido y con el permiso de mis compañeros senadores presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Oscar Cantón Cetín, así como el permiso del senador presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Insunza Cázares, es que me permito presentarles el dictamen que el día de hoy nos ocupa y que ha sido circulado con la debida antelación a través de la Gaceta Parlamentaria, la cual todas y todos ustedes tienen acceso. Hoy nos encontramos ante un momento de profundo significado histórico y social para nuestro país. Como presidenta de la Comisión de Bienestar, me honra presentar ante ustedes este dictamen, el cual representa un paso fundamental en la promoción, reconocimiento y protección de la dignidad de aquellos grupos sociales históricamente marginados y que hoy, más que nunca, reciben la protección del Estado mexicano. Reformar los artículos 4º y 27º de la Constitución no es sólo un acto legislativo, es en esencia un acto de justicia social, de fraternidad, pero sobre todo, de amor incondicional al pueblo de México. Desde la administración anterior, la solidaridad con las personas que enfrentan condiciones de discapacidad se convirtió en el principio rector de la política de bienestar, reconociéndoles su derecho a vivir con dignidad. Lo mismo con las personas adultas mayores, nuestras abuelitas y abuelitos que han dado lo mejor de sí en beneficio de la sociedad y que hoy merecen vivir en condiciones de tranquilidad y bienestar. Siempre con la certeza de una pensión que no dependa de voluntades políticas, partidos o ideologías, sino de su derecho inalienable como mexicanas y mexicanos. Asimismo, desde 2018, el Estado mexicano se ha empeñado en rescatar del olvido a las y los campesinos, agricultores, pescadores, cuya labor es esencial para el desarrollo y la seguridad alimentaria del país. Es a ellas y a ellos a quienes más beneficiarán las presentes reformas. ¿Qué es lo que propone el dictamen y por qué es tan importante? En primer lugar, busca establecer que toda persona tenga derecho a disfrutar de una vivienda adecuada, que fue motivo de la discusión de la sesión anterior de puntos constitucionales, estudios legislativos y la comisión de vivienda. Un término reconocido a escala internacional que implica garantizar elementos como la seguridad de la tenencia del inmueble, es decir, la certeza jurídica de las familias sobre su patrimonio, la disponibilidad de sus servicios básicos, la asequibilidad en el costo de la vivienda, la habitabilidad a través de espacios suficientes, la accesibilidad para personas con discapacidad, la ubicación que permita el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, de escuelas, guarderías y otros servicios, así como la adecuación cultural, es decir, que su ubicación respete y tome en cuenta la expresión de identidad cultural de todos los pueblos, comunidades que habitan en nuestro país. En segundo lugar, el dictamen busca determinar que la federación y las entidades federativas, y hago énfasis, garanticen la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores a los 65 años. En este sentido, desde 2019 el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, creó el programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. A partir de entonces y hasta junio de 2024, se han beneficiado a 1.694.375 personas con discapacidad permanente, recibiendo actualmente un apoyo de 1.550 pesos mensuales. Cabe señalar que esto ha sido posible gracias a la colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos estatales que han suscrito el convenio para la universalización de la pensión, que permite financiar conjuntamente estos apoyos para la población con discapacidad, desde los 30 hasta los 64 años. Lamentablemente, y tengo que decirlo, todavía existen algunos casos de algunos estados que se han negado a sumarse a este noble esfuerzo y que han dejado a miles de familias, a miles de personas que viven con alguna discapacidad en total abandono, y no sólo a ellas, sino también a las personas cuidadoras que se hacen cargo de las mismas. A todas y todos ellos les decimos que con esta reforma no habrá más regateos ni caprichos que impidan llevar este apoyo a todas y todos aquellos quienes viven con alguna discapacidad. Además, el dictamen determina que el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de 18 años, permitiendo así el acceso a estos servicios, cuyos costos en muchas ocasiones llegan a ser inalcanzables para las posibilidades económicas de estas personas y o de quienes cuidan de ellas. Aunado a lo anterior, el dictamen mandata la reducción de edad de los 68 a los 65 años para tener acceso a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y precisa que a las personas con discapacidad permanentes menores de 65 años les corresponde una pensión no contributiva por discapacidad y que a todas las personas mayores de esa edad les corresponderá la pensión no contributiva de adultos mayores. De esta manera será posible proteger completamente a las personas más vulnerables desde su niñez hasta la edad adulta mayor, quienes por su situación enfrentan mayores dificultades económicas y de salud en todas las etapas de su vida. El dictamen también ordena al Estado destinar anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos conforme al principio de progresividad para garantizar todos estos derechos. Para lograr lo anterior, se prevé que el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido en términos reales respecto del ejercicio fiscal inmediato anterior. Por último, el dictamen reforma el artículo 27º constitucional para que el Estado garantice la entrega de un jornal seguro, justo, permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles, frutales y maderales y especies que requieren ser procesadas. Un apoyo anual directo con fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala y mantener precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable. Todo esto con la finalidad de fortalecer las economías rurales, mejorar las condiciones de vida de las y los jornaleros y sus familias y robustecer la seguridad alimentaria del país. Compañeras y compañeros, el dictamen que estaremos analizando constituye un avance importante para construir un México fraterno, justo y digno para todas y todos, para que nadie deba preocuparse por tener un techo adecuado, para que ninguna persona con discapacidad se enfrente sola a los retos de la vida cotidiana, para que las personas adultas mayores dejen de vivir en la incertidumbre y para que las y los campesinos, agricultores y pescadores, quienes nutren nuestras tierras y aguas, reciban el reconocimiento que les corresponde justo por su labor. Con este dictamen le damos un mensaje claro a cada mexicana y mexicano que nos escucha, que la dignidad no es negociable, que cada familia merece un hogar adecuado a sus necesidades, donde sus sueños puedan crecer y prosperar, que las personas con discapacidad merecen el apoyo y la protección de su país, para que puedan vivir plenamente sin enfrentar barreras que no deberían existir, que las personas mayores, quienes tanto han dado a este país, puedan descansar y disfrutar con tranquilidad de los frutos de su trabajo y que el esfuerzo de cada trabajadora y trabajador del campo, del mar, no quedará en el olvido, que tendrán un jornal justo, estable, para que de esa manera puedan vivir con dignidad, la dignidad que su trabajo merece. Al cerrar esta reunión, que no sólo quede en nosotras y nosotros la satisfacción de haber aprobado esta reforma constitucional, sino también el compromiso renovado de construir un México que realmente cuide a su gente. Habiéndoles presentado el dictamen y previo a arrancar la discusión del mismo, me gustaría comentarles a las senadoras y senadores de estas comisiones conjuntas, que en la reunión de juntas directivas de estas comisiones, convenimos en un acuerdo para ordenar el debate y las participaciones. Este es un acuerdo que se ha venido implementando desde las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, donde se establece la participación de un grupo parlamentario por cada comisión, de cada grupo parlamentario por cada comisión. Esto significaría que cada grupo parlamentario participara tres veces. Sin embargo, y con motivo del antecedente de las comisiones del día de hoy, de vivienda, estudios legislativos y puntos constitucionales, en donde la discusión fue más ágil, me atrevo a someter a su consideración, si les parece bien, que sea una participación por grupo parlamentario y luego quienes quieran participar se puedan enlistar en una lista común, para que todas y todos puedan participar y agilizar aún más la discusión de estas comisiones. Entonces, quisiera someter a su consideración, si me permiten hacer la modificación en el acuerdo para ordenar este debate. Senador Secretario, si me hace el favor. Con gusto, Senadora Presidenta. Ahora, someto en votación económica y en un solo acto, si se aprueba el cambio a la metodología, quienes estén por la afirmativa, favor de expresarlo levantando su mano. De las tres comisiones. ¡Ay, qué bárbaro! Hay unanimidad en las tres comisiones por la afirmativa, por lo que se aprueba el cambio de metodología en los términos ya expresados. Celebro muchísimo el respeto que tenemos todas y todos por el tiempo del otro. Siendo así… Siendo así, pasaremos al desahogo de las intervenciones por grupo parlamentario, en donde nos han hecho llegar cada grupo parlamentario, el nombre de su orador. Bien, bien. Previo a la discusión del dictamen, quiero preguntarle si podemos dispensar la lectura del mismo. Senador Secretario, por favor. A sus instrucciones, Senadora Presidenta, y toda vez que el dictamen, como se dijo al principio, ya es del conocimiento de todas y de todos. En esa tesitura, someto en votación económica y en un solo acto, si se dispensa la lectura del dictamen de referencia. Quienes estén por la afirmativa, les pido sean tan amables de expresarlo levantando su mano. Las tres comisiones. ¡Vaya, qué concordia! ¡Qué bárbaro! Advierto unanimidad por la afirmativa en la dispensa del dictamen. Senadora Presidenta. Ahora sí, pasamos a la discusión del dictamen, a la minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos cuarto y vigésimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del bienestar. Comento que los grupos parlamentarios nos han hecho llegar a sus representantes, pues me permito enunciarles para que se preparen. Por Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García. Por el Partido del Trabajo, la senadora Liz Sánchez. Por el Partido Verde Ecologista de México, Luis Alfonso Silva Romo. Por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota. Por el PAN, Ricardo Anaya. Por Morena, Raúl Morón. Siendo así, tiene la palabra la senadora Amalia García, por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Tiene hasta seis minutos, senadora. Muchas gracias. Yo empezaría con algunas consideraciones que me parecen pertinentes y creo que son la base de esta discusión y de estos dictámenes que vamos a tocar, que son las que tienen que ver con el modelo de Estado que está en la base de la posición de Movimiento Ciudadano y creo que en la base de la posición de lo que se presenta. Y es qué Estado debe existir, qué Estado se requiere. Y partimos de la concepción de que se requiere un Estado de bienestar que garantice los derechos de todas las personas. Y cuando digo esto, lo que estoy poniendo en el centro es que la garantía de derechos significa no un Estado que garantice recursos, programas, proyectos, políticas públicas con una visión clientelar, ni tampoco una visión de filantropía, sino que se trata de una visión de derechos. Partimos de la concepción de derechos. Las personas, los seres humanos tenemos derechos y el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos. Sin duda, la Constitución General de la República es un documento esencial para que esa visión de derechos esté garantizada. En el caso del derecho a una vivienda digna, habría que decir que partimos de una situación extremadamente negativa, adversa para las mexicanas y los mexicanos. Pero yo pondría sobre todo el acento en las personas jóvenes, especialmente las personas jóvenes trabajadoras. Sedatu señalaba que hace dos años existían en nuestro país 650 mil viviendas abandonadas, existiendo la necesidad y el requerimiento de viviendas. La pregunta es, ¿por qué están abandonadas estas viviendas? Están abandonadas porque no han cumplido con lo que señala con toda claridad, no solamente ONU Habitat, no solamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el derecho a tener una vivienda digna, sino que los Objetivos de Desarrollo Sostenible señalan que se deben construir, deben los Estados comprometerse con la construcción de ciudades y comunidades sostenibles, pero esto significa viviendas adecuadas, seguras y asequibles. Estas viviendas, 650 mil que están abandonadas, tienen la característica de que no son asequibles, no están cerca de centros de trabajo ni de centros urbanos de desarrollo, por eso se construyeron y se les abandonó, porque no cumplen los requisitos de accesibilidad para las personas que requieren la vivienda. De tal manera que hoy se requiere garantizar, también es cierto que ha subido el costo de la vivienda en nuestro país en 42% en términos reales, es decir, el costo de la vivienda, el que no sean asequibles, que no estén cerca de centros urbanos ni de los centros de trabajo, ha hecho que a pesar de la necesidad no se garantice eso. Por eso, hablar del concepto, incluir el concepto de adecuadas, es un concepto esencial, porque pondría en el centro y en la ruta adecuada que sean accesibles, que sean seguras, que sean adecuadas, asequibles. Es decir, por eso es que consideramos que incorporar este concepto es pertinente. Ahora bien, respecto de las personas con discapacidad, yo quiero aprovechar esta reunión, porque me parece que además el reconocimiento a quienes han impulsado derechos es fundamental, a Gilberto Rincón Gallardo. Gilberto Rincón Gallardo es el mexicano que en 2007 promovió la declaración universal, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no solamente la redactó, sino que acudió a Naciones Unidas y finalmente esa convención que hoy tiene vigencia universal fue promovida e impulsada por un mexicano. Me parece muy importante en ese sentido que se garantice que las personas que sufren una discapacidad tengan acceso a una calidad de vida y a sus derechos, como está establecido en los distintos instrumentos internacionales que ha firmado México, pero especialmente yo haría referencia a esa convención que promovió Gilberto Rincón Gallardo. Y quiero subrayar que esta convención de manera precisa puntualiza que el acceso a este respaldo a las personas con una discapacidad menores de 64 años debe ser no condicionada por ningún motivo ni por ninguna coyuntura de ninguna naturaleza, ni política, ni incluso por razones de falta de presupuesto. Es decir, tiene que garantizarse el acceso a este derecho, a tener un respaldo con una pensión a las personas que viven con una discapacidad. Y respecto de la propuesta de reformas en la Constitución, en lo que se refiere al artículo 27 constitucional, yo diría que hay aquí antecedentes que son muy importantes. No solamente se debe poner en el centro el derecho a un jornal seguro, que es el reconocimiento de que lo que se realiza en el campo es un trabajo y todo trabajo debe garantizar el acceso a un ingreso digno, pero hablar de un jornal seguro, justo, permanente a campesinos resulta sustancial, porque tenemos una situación especialmente difícil y adversa en nuestro país. Hay un abandono del campo, miles de productores agrícolas están abandonando el campo y es por eso que garantizarlo es fundamental. Los fertilizantes son un reclamo que ha estado presente. Yo diría que el acceso a precios de garantía resulta sustancial. Termino señalando que México, lamentablemente, está importando desde hace muchos años maíz, es un importador de frijol, siendo un gran productor de frijol y consumidor de frijol y de maíz. Es por eso que garantizar fertilizantes, acceso a precios de garantía es esencial. Yo terminaría señalando que lo que falta aquí, seguramente lo veremos después en esta legislatura y con el gobierno, es el acceso a la tecnificación del campo y a una producción que garantice que el campo pueda producir y tener soberanía alimentaria. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Senadora Amalia, adelante. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? Un moción de orden, nada más porque es que los oradores no ven el reloj porque está de este lado. Les pido por favor, gracias, Senadora. Sí, para que lo pongan acá y en orden. Gracias. Simplemente les recuerdo que el reloj se encuentra en las pantallas detrás de ustedes. Entonces, el color verde es cuando les quedan, me parece, más de tres minutos, luego se ponen amarillos, significa que ya se les está acabando el tiempo y una vez está en rojo es que ya se terminó su tiempo. Les pido por favor, con todo respeto, ceñirse al tiempo. Me comentan, me comenta el equipo de servicios parlamentarios que uno de los relojes es para posicionamientos y el otro, entiendo, para preguntas o mociones, en fin. Yo les pediría que pudiéramos activar los dos, ya que nos encontramos en posicionamiento de grupos para que tanto las personas que están, los senadores que están a mi izquierda puedan ver el reloj de la derecha y viceversa. Les pido por favor que activen los dos. Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, tiene el uso de la voz hasta por seis minutos, la senadora Liz Sánchez. Gracias, Presidenta. Nos encontramos en un momento histórico en el que la voz del pueblo se alza con fuerza, exigiendo una transformación profunda y duradera, una transformación que ponga en el centro de nuestras acciones a las personas, a cada uno de los mexicanos y mexicanas que conforman esta gran nación. Como ha expresado nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, cambió el modelo de desarrollo del país. Dejamos atrás el fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios para dar paso a uno que surge de la fecunda historia de México, del amor al pueblo y de la honestidad. Lo llamamos humanismo mexicano. Hoy, más que nunca, este humanismo se erige como un faro que guía nuestro camino. Este ideal, arraigado en la cuarta transformación y en el corazón de quienes servimos a la nación, nos llama a construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Por eso es que adelanto que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, reafirmamos nuestro compromiso con México y manifestamos nuestro apoyo absoluto a esta reforma en materia de bienestar que representa la esencia misma de nuestro proyecto transformador. Creemos firmemente en un Estado que garantice el bienestar de todos sus ciudadanos sin excepción y que se empeñe en erradicar la desigualdad y la injusticia social. Como representante de mi Estado, Puebla, y del Partido del Trabajo, nos unimos con decisión a este esfuerzo histórico que refleja nuestra convicción de un México más equitativo y solidario. De 2018 a 2024, 9.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza gracias al modelo del humanismo mexicano. Con este resultado, México se ubica como el tercer país a nivel mundial con mayor reducción de la pobreza, superando a naciones como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y España. Este logro no sólo reafirma el camino elegido, sino que evidencia que cuando se priorice el bienestar de la población, se pueden alcanzar resultados tangibles y profundos. Las reformas constitucionales en materia de bienestar son un testimonio tangible de este compromiso. Son un paso audaz hacia la construcción de un país donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades de desarrollo y donde nadie se quede atrás. ¿Qué significa el humanismo mexicano en este contexto? Significa reconocer que cada persona tiene el derecho a una vida digna, a una salud de calidad, a una educación integral y a una alimentación suficiente. Significa garantizar que todos tengamos acceso a los servicios básicos y a las oportunidades que nos permiten alcanzar nuestro máximo potencial. Durante el gobierno de Fox, un rico ganaba 23 veces más que una persona promedio. Posteriormente, bajo el gobierno de Calderón, la brecha aumentó 35.6 veces y con Peña Nieto fue 21 veces mayor. Sin embargo, hoy esa diferencia se redujo a 15 veces. Un cambio significativo que nos acerca cada vez más a un México menos desigual, más justo y con mejores condiciones para todos. Además, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los hogares han presentado incrementos en sus ingresos gracias a los programas gubernamentales contribuyendo a un México más próspero y equitativo. Pero este camino no está exento de desafíos. La desigualdad, la pobreza y la marginación siguen siendo realidades en las que debemos seguir trabajando. Por ella, estamos convencidos de que unidos y trabajando en conjunto podemos superar cualquier obstáculo. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental que desempeñar. Como legisladores tenemos el compromiso de garantizar a través de las leyes el bienestar de todas y todos. Debemos fomentar la solidaridad y la cooperación y trabajar juntas y juntos para construir un futuro mejor. Los invito a reflexionar sobre el legado que queremos dejar a las futuras generaciones. ¿Queremos un México donde la desigualdad sea la norma o queremos un México donde todos tengamos las mismas oportunidades para prosperar? La respuesta es clara. Queremos un México más humano, más justo y más solidario. Un México donde el humanismo mexicano sea el motor que impulse nuestro desarrollo y donde el bienestar de todos y de todas sea una realidad. Por eso, reitero, el voto del Partido del Trabajo está a favor de estos derechos para todas y todos los mexicanos. Es cuanto. Gracias, senadora Liz Sánchez, por la atención al tiempo. Comentarles que a pesar de que el orden de participaciones de los grupos parlamentarios es ascendente, la senadora Claudia Dita Nayamota, representante del Grupo Parlamentario del PRI, nos ha pedido pasar, previo al senador Luis Alfonso Silva Romo, representante del Partido Verde Ecologista de México, para poder alcanzar, emitir un posicionamiento. Y antes de darle la palabra, me permito comentarles que son dos relojes distintos y es complicado que los asistentes puedan, pues digamos, darle play o darle arranque al mismo tiempo. Me voy a tomar la atribución de tomar en cuenta el reloj que más tiempo les otorgue para poder empezar a cortar el tiempo. ¿De acuerdo? Muchas, muchas gracias. Senadora Claudia Dita Nayamota, del Grupo Parlamentario del PRI. Hasta por seis minutos. Muchas gracias, Presidenta, y gracias también a la generosidad de mi compañero Luis Alfonso. Voy a permitirme primero abordar el tema de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad. Quiero comentarles que si bien este es un derecho que está enmarcado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como bien dice nuestra compañera Amalia García, fue presentada ante la Organización de las Naciones Unidas por nuestro muy querido y siempre respetado Gilberto Rincón Gallardo, la Convención no solamente aporta derechos, aporta dos principios que son principales para el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Uno de esos principios es el derecho a la consulta, porque si les preguntamos a las personas con discapacidad cómo podemos lograr que alcancen su desarrollo, siempre será más fácil que podamos emitir legislación y política pública que se acerque más a atender a sus necesidades. Y el otro principio es el principio que tiene que ver con la accesibilidad. La accesibilidad no entendida como un derecho arquitectónico, la accesibilidad a los derechos, la accesibilidad para que yo pueda tener educación, la accesibilidad para que yo pueda tener salud, la accesibilidad para ir a un empleo. Por eso estos dos principios rigen de manera transversal toda la Convención y hoy se adoptan por nuestra Constitución. A mí me gusta que reconozcamos la existencia de las convenciones internacionales en nuestra Constitución, porque eso nos da doble garantía de derecho. En este sentido, solamente hay un tema en el que quiero puntualizar e invitarles a la reflexión como federalista que soy. Ustedes saben que un gran zacatecano, Francisco García Salinas, fue un federalista destacado y connotado. Y estas redacciones que luego ponemos en la Constitución, a mí me crean un poco de disruptividad. Dice, la federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años en los términos que fije la ley. A mí me gustaría que dijera el Estado, así como en el segundo párrafo, en donde dice, el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad. ¿Por qué? Porque me anda apurando que estamos invadiendo las facultades de las entidades federativas para que puedan realizar de manera libre, soberana e independiente el desarrollo de su política social. Son invasiones de competencia. ¿Se podría meter una controversia constitucional? Pues ya no, porque ya nos prohibieron las controversias constitucionales sobre la Constitución. Pero probablemente en la ley secundaria, porque acá todo mandata que en la ley secundaria nos vamos a organizar, probablemente sí pueda ya una entidad federativa decir, oye, bueno, es que este modelo, pues no es el más adecuado para Guanajuato, para Zacatecas, qué sé yo. ¿Cómo se hace actualmente? Miren, actualmente se divide en partes de 0 a 19 años, lo hace la entidad, lo hace la federación, de 19 a 64, lo hace la entidad federativa, pero también ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. La entidad federativa no entrega la propia beca, se la entrega a la federación y la federación hace el padrón y entrega junto con el programa de bienestar. Todo esto, pues a mí me sigue causando disruptividad, porque tampoco no hacemos modificaciones a la ley de coordinación fiscal y ya no sólo les entregamos el FASA, ya no sólo les entregamos el FONE, ya también entregamos los programas sociales, pues entonces ya no me queda claro por qué estamos haciendo con las entidades federativas, debilitamos. Pero en cuestión de los derechos para las personas con discapacidad, quiero aclarar, estamos a favor, estoy de acuerdo, pero no me podía permitir dejar de comentarles, no estos detalles que luego vamos haciendo, que me parece que debilitan la soberanía, la libertad e independencia de las entidades federativas, y ojalá que buscáramos redacciones como el Estado y después bajo convenios de colaboración pudiéramos trabajar para otorgar este tipo de derechos. En cuanto al tema de la vivienda adecuada, también estoy a favor, porque también es una recomendación que hizo la ONU para tratar de empatar los derechos y que las viviendas, y todas estas son clasificaciones que hace la ONU, en este tema de ponerle adecuada, en vez de digna y decorosa, pues se contemple la seguridad física, las disposiciones jurídicas que tienen que ver con los asentamientos urbanos, el brindar también la legítima propiedad, que eso es muy importante, la gente cuida, salvaguarda, valora su vivienda cuando tienen los títulos de propiedad, vivir en lugares acorde a tu cultura, en fin, son una serie, pues hay de disposiciones que la ONU nos pide que nosotros adecuemos en nuestra Constitución y las adecuamos. Entonces, yo siempre que se trate de derechos que son convencionales, que están en tratados internacionales y que nos ayudan a alcanzar mayor amplitud de nuestros derechos de nuestra Carta Magna, estaré a favor y en esta ocasión el Grupo Parlamentario está a favor. Mil gracias por su consideración. Gracias, Senadora Claudio Edita Naya. Tiene el uso de la voz hasta por seis minutos el Senador Luis Alfonso Silva Romo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros senadores, sin duda nos ha tocado legislar lo de varias decenas de años, en este tiempo que llevamos integrando esta Comisión y el Senado. Es muy pertinente porque estas 20 reformas que presentó el 5 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador, reflejan toda una visión del país, una visión profundamente humanista y una visión, hay que decirlo, claramente antineoliberal. Cuando el neoliberalismo se apoderó de las instituciones de nuestro país, la figura central para absolutamente solucionar todos los problemas en México, ellos decían y se volvió el mercado. Lo único que generó el mercado fue una cada vez mayor distancia entre unos muy pocos, muy ricos y cada vez más, más y más pobres. Afortunadamente, en el año 2018, el pueblo de México dio paso a la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Esta Cuarta Transformación que yo recuerdo, y aquí mi compañera la senadora Laura Estrada Mauro no me dejará mentir, cuando ella era presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca y coordinadora del grupo parlamentario, me parece que la primera o la segunda iniciativa que aprobamos del presidente Andrés Manuel López Obrador fue precisamente la elevación o inclusión de los derechos bienestar en la Constitución mexicana. Esto empezó a marcar un derrotero en el camino que está tomando ahora nuestro país. Y ahora que estemos votando una iniciativa como la que estamos a punto de dictaminar, quiere decir que hemos avanzado mucho, compañeras y compañeros. En los constantes recorridos que hace nuestro gobernador del Estado, el ingeniero Salomón Jara Cruz, en los cuales nos invita a senadoras y senadores, legisladoras y legisladores, hemos sido testigos de primera mano de cómo los derechos bienestar en verdad han cambiado la vida para una gran cantidad de oaxaqueñas y de oaxaqueños. En Oaxaca hay más de un millón de beneficiarios de programas bienestar. Esto se dice fácil, pero quiere decir que en cada hogar de Oaxaca hay un programa bienestar que está ayudando a la vida de oaxaqueñas y oaxaqueños. Miren, en lo que se refiere a trabajadores del campo, que esta iniciativa que estamos por dictaminar genera claros derechos, son 323 mil personas. Adultos mayores arriba de 60 años son 524 mil. Y personas con discapacidad, 274 mil personas. Sin duda, esta iniciativa que estamos por dictaminar, lo vamos a hacer con la profunda convicción de que estamos construyendo el segundo piso de la cuarta transformación y de que estamos yendo hacia adelante con el humanismo mexicano. El neoliberalismo fue esta política nociva que se apoderó de las instituciones mexicanas. Y desde aquí quiero mandarle un mensaje a todas y a todos los mexicanos que nos están viendo. Nunca bajemos la guardia. No porque ahorita estemos viviendo un momento de bonanza democrática, no porque estemos viviendo un momento de renovación de las instituciones mexicanas, bajemos la guardia. Simplemente en la Cámara de las Diputadas y los Diputados, el PAN votó en contra en lo particular este dictamen. Yo quiero pedirle aquí a las compañeras y compañeros senadores del Partido de Acción Nacional que no cometan el mismo error y que voten a favor de este dictamen, porque sin duda es un dictamen a favor del pueblo de México. Amigas y amigos, la polarización que argumentan los reaccionarios no existe. Hay una clara diferenciación en México entre los poquitos muy ricos y muchos muy pobres. Esa ha sido la gran diferencia. Y que los derechos de bienestar que hoy estamos a punto de elevar y engrandecer en la Constitución mexicana vienen precisamente a hacer esta brecha más corta. Y como lo dijo mi amigo Manuel Huerta, ladrón de Guevara, en la discusión previa, no hay que descafeinar estas decisiones. Si bien es cierto, espero, todas y todos estén a favor en esta discusión, amigas y amigos mexicanos, no bajemos la guardia, porque ya vimos que la reacción está lista para volver a entrar por la puerta de atrás al neoliberalismo. Por eso, como Grupo Parlamentario del Verde, vamos a votar a favor de este dictamen. Es cuanto. Gracias, senador Luis Alfonso Silva Romo. Tiene la palabra hasta por seis minutos el senador Anaya Cortés. Pero no por alusiones, ¿verdad? Vamos a votar a favor de esta propuesta, porque creemos de fondo en ella. La inmensa mayoría de quienes hoy estamos en el PAN, pero también de otras fuerzas políticas. En 2018, cuando planteamos el ingreso básico universal, lo hicimos con convicción. No fue un arrebato, no fue una reacción a media campaña para doblar la apuesta de otra candidatura. Lo hicimos porque muchos creemos en la eficacia de las transferencias directas, que implican tratar a los ciudadanos como mayores de edad. Esta idea de no le des a la gente recursos porque los van a malgastar, es una idea en la que muchos de nosotros no creemos. Nadie sabe qué necesita mejor que quienes viven la necesidad a diario. Entonces, vamos a votar con convicción a favor de esta reforma y estamos convencidos de que es un acto de justicia, tanto la pensión para personas con discapacidad, la pensión para adultos mayores y por supuesto el apoyo a productoras, productores, pescadoras y pescadores. Dos reflexiones que quisiera compartir con ustedes para no repetir lo que aquí ya se ha dicho. La primera es, ojalá tengamos claro que eventualmente hacia donde necesitamos caminar es hacia un sistema de seguridad social universal. Porque hoy tenemos un problema del que nos necesitamos hacer cargo. Como ustedes saben, en México cada cinco años se hace un censo económico y cada unidad económica, cada pequeña tiendita, pequeño comercio, piensen en una estética, en una carnicería, en ese censo recibe un número único. De tal manera que cinco años después es posible identificar si esa empresa sobrevivió, si esa empresa desapareció y cuántas nuevas se crearon. Y algo que es verdaderamente preocupante es que hoy en México tenemos empresas que son muy productivas, es decir, producen más con menos y quiebran, desaparecen. Y en cambio empresas que son menos productivas y sin embargo logran sobrevivir. Y uno diría, pues no puede ser que eso ocurra. Y la razón está en que tenemos dos sistemas. Por un lado, quienes están en la formalidad, cuando contratan a un trabajador, tienen que pagar el Seguro Social, tienen que pagar Infonavit, tienen que pagar el SAR para el retiro, para la pensión del trabajador. En síntesis, cuando el negocio, por pequeñito que sea, es formal, cuesta 30% más cada trabajador a cada trabajador. Cuando es informal, de alguna manera lo subsidiamos todos los contribuyentes, porque no tiene IMSS, pero sí tiene IMSS Bienestar, no contributivo. No tiene SAR, pero sí tiene la pensión universal para adultos mayores. Es decir, tenemos los dos sistemas coexistiendo y esto lo que provoca es una distorsión. Lo ideal como república, como democracia, es que todas y todos los mexicanos tengan acceso a los mismos servicios, a los mismos derechos, de la misma calidad. Y la segunda reflexión que quería hacer con ustedes, que hace rato el compañero Huerta polemizó con esa brillantez que le caracteriza. Y lo digo en el mejor de los ánimos. Quienes creemos de fondo en esta política pública sabemos que para que sea realidad se requiere que haya recursos para fondearla. O sea, de nada sirve estar estableciendo en la Constitución todo tipo de buenos deseos si en la vida real no va a haber el dinero para fondear. Y tenemos, digamos, tres preocupaciones legítimas que yo simplemente quiero dejar planteadas y que en su momento discutiremos cuando se esté discutiendo el paquete económico. Doy contexto y planteo las tres inquietudes ahora con un poquito más de tiempo. El contexto es, el presupuesto de egresos de la Federación es de nueve billones de pesos. Y eso se divide básicamente en tres rubros por cuanto ve al ingreso. Cinco billones vienen de impuestos, el 80% es impuesto sobre la renta e IVA. Ya van cinco de los nueve. Dos son deuda, ya van siete. Y dos son Pemex, CFE y otros ingresos. Entonces, ¿dónde están las inquietudes? Primero, por cuanto ve a los dos billones de deuda. Ha planteado esta nueva administración federal reducir el déficit a la mitad de seis puntos del PIB a tres puntos del PIB. Pues estar conscientes que reducir el déficit a la mitad implica que en lugar de recaudar dos billones por esa vía, en lugar de ingresar dos billones por esa vía, pues solo ingresaría la mitad, que es un billón de pesos. De tal manera que en lugar de tener nueve billones disponibles, habría ocho billones disponibles. Eso implica el esfuerzo de reducir el déficit a la mitad. Segundo, si en lugar de crecer al dos y medio por ciento, crecemos al uno y medio por ciento, si la economía crece menos, pues claro que se paga menos IVA, menos impuestos sobre la renta y se recauda menos dinero. ¿De qué tamaño sería ese boquete? entre 70 y 90 mil millones de pesos. Esa es la diferencia entre crecer al dos y medio y crecer al uno y medio. Y la tercera, el tema de Pemex. Ustedes saben, durante el sexenio pasado, Pemex refinación perdió 980 mil millones de pesos, y ese es un asunto del que nos necesitamos hacer cargo. En síntesis, 100 por ciento a favor en lo general, en lo particular de esta reforma, y en el mejor de los ánimos, plantear la necesidad de garantizar que haya los recursos suficientes para que esto no sea letra muerta y pueda prevalecer en el tiempo. Es cuanto y gracias por su tolerancia, Presidenta. Gracias. Y tiene la palabra el senador. Tiene la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por alusiones personales, hasta por dos minutos. Sí, gracias. Sobre todo porque uno no puede quedar callado después de oír lo que uno escucha. Claro que algunos nunca van a saber de dónde sacar el dinero, porque no saben combatir la corrupción, es más, la prohijan, a las pruebas me remito, y mucho menos acabar con los privilegios, para tener una política de austeridad, que es lo que sostiene la base de estos programas. Pero la trampa mayor, y es por lo que pedí la palabra muy respetuosamente cuando mi colega aquí me menciona, y de manera hasta buena onda dirían los chavos, plantea, no vayan a votar en contra a los de la reacción, pero son bien tramposos. Ahora, no de ahorita, fíjense en la reforma pasada del 2020, igual que ahorita, la Cámara de Diputados en contra, en la del Senado a favor, y los presupuestos que ya nos está adelantando, que los van a votar en contra, para materializar, no, a las pruebas me remito, a las pruebas, ya lo veremos, que nos firme, que va a votar a favor del presupuesto, que no haga para que se haga válido eso, porque son bien mañosos, bien tramposos, y por eso pareciera que es la chimoltrufia, pero no, en eso están, el deslenguado, que hay que acabar con los programas, y la otra, que ya ni se acuerdan de ella, no, que hasta el doble, al triple, pura hipocresía, pura trampa, entonces, que firme, que va a aprobar los presupuestos, que se presenten, para darle validez a esta reforma. Gracias. Gracias senador Manuel Huerta, ladrón de Guevara, tiene hasta dos minutos por alusiones personales, el uso de la voz del senador Anaya Cortés. Lo bueno es que, lo bueno es que vamos todos a favor de esta reforma, recordarle a las compañeras y a los compañeros, de esta comisión, que el Senado de la República no aprueba, ningún presupuesto, lo que sí nos va a corresponder a nosotros, discutir y votar, es la ley de ingresos. Y por supuesto, que será un acto de absoluta responsabilidad, garantizar que haya ingresos suficientes, para poder fondear el gasto público. Entonces, por supuesto que estaremos en esa discusión, en un ánimo absolutamente constructivo, y buscando el objetivo común, que existan los recursos suficientes, no sólo para fondear estos programas, sino también para que el gobierno pueda invertir en infraestructura, en educación, en salud y en innovación, como los grandes pilares para el crecimiento económico. Entonces, por supuesto que vamos a estar a favor. Gracias, Presidenta. Gracias, tiene hasta seis minutos para el uso de la voz, para emitir el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, el Senador Raúl Morón. Adelante. Gracias. Primero, la verdad es que da gusto que el debate esté en estos términos, que haya de alguna manera sensibilidad en estos temas tan importantes, de parte de todos los partidos políticos representados aquí, en el Senado de la República. Y recordarles que la verdad es que esta lucha permanente del pueblo de México por de alguna manera abatir la desigualdad que existe en todas y todos, es algo que se ha venido dando durante mucho tiempo, desde toda la historia, a lo mejor más pronunciado en el marco de la Revolución Mexicana, que se planteó arribar a la justicia social, como una aspiración de todas y todos los mexicanos. Y bueno, la retórica también de los gobiernos anteriores, sí tenían planteado avanzar a un estado de bienestar, en algún momento planteado, pero regularmente se instauraron en todos los gobiernos programas sociales que cumplían con otros objetivos, no con avanzar a este estadio de bienestar de todo el pueblo de México, sino esos programas eran utilizados de manera perversa, de forma clientelar, que en absoluto abatían la desigualdad y más bien eran una fábrica de producción de pobres en México, porque cada sexenio y cada año del mismo sexenio, en vez de salir de la pobreza, se incrementaba la pobreza en México. O sea, esta es una realidad que no se puede negar y ahí está la historia. Y es efectivamente una lucha desde la izquierda que hemos venido protagonizando y es hasta que logramos ganar con la Cuarta Transformación y con el presidente Andrés Manuel, que se plantea una visión diferente del tema de la política social. Y se instauran una serie de programas con una visión garantista de derechos, que esto es importante señalarlo, señalarlo, algo comentaba nuestra compañera senadora Amalia García, que el Estado se obliga a garantizar estadios de bienestar para todas y para todos y lograr que las mexicanas y mexicanos puedan vivir de manera digna. Sé que esto es embrionario y que vamos empezando. Seis años no alcanzan para lograr estos fines, estos objetivos, pero esta visión de garantistas obliga al Estado a garantizar los derechos que están consagrados en la Constitución. Y faculta también, y es un derecho de los ciudadanos, de los mexicanos y mexicanas, también exigir estos derechos. Este es un reto que tienen los gobiernos de la Cuarta Transformación, porque tienen que hacer realidad esas aspiraciones que desde la Constitución del 17 se plasmaron en la Carta Magna y que ahora nosotros estamos de alguna manera enriqueciendo con estas decisiones de poner en la Constitución, de integrar a la Constitución, estos programas sociales. O sea, lo que estamos haciendo es algo importante, algo trascendental para el desarrollo del pueblo de México y para que se haga realidad el acceder a la justicia social. Y digo que pongamos atención en ello, porque al ponerlo en la Constitución nos obliga al Estado y a los gobiernos de la Cuarta Transformación a hacerlos realidad. Y entonces, el programa de adultos mayores, la pensión de adultos mayores, es algo que la verdad nadie estaba en el radar, para muchos no estaban en el radar, pero es algo que ha dignificado mucho la vida de muchos hombres y mujeres que durante mucho tiempo, durante toda su vida, la verdad no podían acceder a nada. Y esto ha dignificado mucho la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos y de algunos de nosotros mismos que ya estamos en ese supuesto. Y todos los programas que están planteados ahora, el de personas con discapacidad, que ahí no abundó mucho porque ya lo han comentado, nada más precisar que este programa importante para personas con discapacidad fue llevado a los Estados de 1 a 29 años, no de 1 a 19, los Estados colaboraron con el 50% de este programa y ahora se trata que se lleve de 1 a 64 años. Y ojalá que los Estados todos, porque hay varios Estados que no han firmado este acuerdo, puedan también comprometerse con esta política social, porque me parece que esto es importante para dignificar la vida de muchos hombres y mujeres, niños, niñas que están en esta situación tan compleja. Y todos los demás programas, cebrando vida, los precios de garantía, los pescadores, fertilizantes y la vivienda, que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo muchos amigos que viven en casas de Infonavit, que son lugares donde prácticamente viven hacinados, porque son casas muy pequeñas que no tienen accesibilidad y la verdad es que hay que modificar esta figura de casas de interés social que sean espacios más asequibles para la vida de las familias, de la gente más humilde. Nadie puede negar el impacto que tienen estos programas, nadie lo puede negar. Yo digo que las instituciones que se cargan de medidas de esto han planteado que casi 10 millones de mexicanas y mexicanos abandonaron esta figura de la pobreza extrema. Falta mucho por hacer. Y los retos que tenemos o a lo que aspiramos es a realmente hacer realidad ese precepto que ha permeado en generaciones, en muchas generaciones, de que en México realmente podamos acceder a la justicia social. Que tiene que ver con una vida digna y con una distribución equitativa de la riqueza, que realmente se haga realidad este anhelo por lo que muchos hombres y mujeres que ya no están con nosotros y algunos que están han luchado durante toda su vida. Entonces, muchas gracias y qué bueno que vamos a ir todos juntos en esta reforma constitucional. Muchas gracias. Gracias, senador Raúl Morón. Hemos concluido los posicionamientos de los grupos parlamentarios, por lo tanto iniciaremos el momento de la discusión del debate y para ello, pues es reglamento preguntarles si hay alguna senadora o senador que esté en contra del debate, del dictamen, perdón. Como no hay ninguna senadora, ningún senador en contra del dictamen, nos vamos a ceñir a la regla especial que consiste en formular una sola lista de oradores para posicionarse a favor del dictamen. Pero antes quisiera pedirles la reducción del tiempo de cinco minutos a tres minutos para poder alcanzar todas las y los senadores que querramos hacer uso de la voz. Quienes estén por la afirmativa de esta medida, sírvanse a manifestarlo, las comisiones conjuntas. Tres comisiones. Hay unanimidad, con gusto, la flexibilidad, con todo gusto. Senador Secretario, si puede leer la lista de las y los senadores que se han registrado en esta lista de oradores y vamos anotando a quienes también deseen hacer uso de la voz. Con gusto, senadora presidenta, a este minuto obran en la mencionada lista la participación de las y los siguientes senadores. El senador Javier Corral Jurado. La senadora, hasta por tres minutos, con flexibilidad. Luego la senadora Juanita Guerra Mena. En seguida, el senador Gonzalo Yáñez, me pusieron, pues. Alejandro González Yáñez. Así es, Alejandro González Yáñez. La senadora Anabel Ábalos en Pualteca. La senadora Analilia Rivera Rivera. La senadora Laura Estrada Mauro. La senadora María de Jesús Díaz Marmolejo. La senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. La senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Y está abierta la lista por si… Se suman el senador Pavel Jarero, Cecilia Guadiana, María Martina Cantún Can. ¿Quién más? Verónica del Carmen, Díaz Robles. Loreña Valles. Ya se me fue don Ricardo Anaya. Sandra Simei Olvera. Blanca Judit Díaz. ¿Alguien más? Cerramos entonces la lista. Claro que sí. Senador Presidente, Oscar Cantón Cetina. ¿Me ven suena voz? Tiene el uso del micrófono hasta por tres minutos y con flexibilidad el senador Javier Corral Jurado. Muchas gracias por la flexibilidad. Amalia, estoy de acuerdo con lo que usted planteó. En ese trazo que usted ha hecho del ideal del estado de bienestar y de todas las obligaciones que ello conlleva, yo sí creo, por supuesto, que garantizar una política social que consagre derechos sociales y, por otro lado, la posibilidad de materializarlo en la suficiencia presupuestal, pues son los retos y los desafíos que tiene el Estado. Yo, de entrada, les digo, yo sí creo en una reforma fiscal y hacendaria de carácter integral para conseguir y garantizar ese estado de bienestar. Sé que nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que por ahora esa reforma no está contemplada, pero no debemos de descartarla, sobre todo si pensamos en grabar la renta, la acumulación de la riqueza, grabar al capital en su principal forma de traslación sin productividad, que es la herencia. Por ejemplo, están ahí planteados los grandes retos de una reforma que redistribuya realmente el ingreso. Para construir el Estado de bienestar, y a mí me animó la intervención de Amalia, consagrar derechos sociales es el primer y gran paso fundamental. Yo creo que no hay mayor anhelo para un legislador federal que consagrar en la Constitución derechos sociales. Y esta reforma que nosotros estamos ahora discutiendo y aprobando lo que hace es consagrar un modelo de política social que ha revalorado dos grandes cosas. Los programas que tienden a emparejar la cancha, las oportunidades, las posibilidades y las condiciones económicas de los sectores más desvalidos, más excluidos, los que siempre fueron olvidados, a los que siempre se les abandonó. Incluso los sectores a los que se les critica recibir en efectivo un derecho que el Estado les había negado. Y esa es, yo digo, uno de los grandes equívocos de las dos visiones que en la política terminaron en una polarización. Porque no se reconoció nunca que la principal y más grave polarización estaba planteada por la desigualdad, estaba planteada por los niveles de pobreza insultante. Esa polarización social ha terminado reflejándose en la polarización política. De ahí que se haya llegado al extremo bochornoso de llamarles mantenidos, holgazanes o decir las dádivas que les están entregando. Porque define una concepción no sólo de las personas frente al Estado, define la concepción de las personas frente a la pobreza y frente a la desigualdad. Por eso yo celebro esta reforma, porque no siempre cuando uno es legislador tiene la enorme oportunidad de consagrar en la Constitución un derecho de esta magnitud, que son derechos sociales a partir del reconocimiento de apoyos económicos, como el de adultos mayores, la construcción de nuevos derechos, como el de las personas con discapacidad. Jamás habían sido visibilizadas, nunca habían sido vistas. Pero luego también el tema del campo, y con esto termino en la flexibilidad otorgada. ¿Por qué? Porque lo que en materia del 27 constitucional, en los hechos, estamos aprobando, es una revaloración del salario en el campo. Lo que se está haciendo en los hechos es revalorar el ingreso de los productores de alimentos básicos frente a las políticas globalizadoras de la acumulación de riqueza y de los grandes mecanismos del capital en el mundo frente a los granos básicos, tan sencillo. Entonces, estamos ante una reforma en una doble dimensión que en efecto nos permite, con todas sus letras, señalar que en México se consagra en el cuarto y en el 27 constitucional dos de las grandes facetas del estado de bienestar. Ideal democrático y, por supuesto, tendremos que ir después a una reforma, yo creo, fiscal y hacendaria de carácter integral para distribuir el ingreso y hacer posible y permanente ese estado de bienestar. Muchas gracias por la flexibilidad. Gracias, senador. Ahora corresponde el uso de la palabra a la senadora Juanita Guerra Mena, hasta por tres minutos con la consecuente flexibilidad, que esperemos no sea muy dilatada. No, seré muy puntual. Le agradezco a las presidencias de estas comisiones. Buenas tardes, compañeras y compañeros, señores senadores. Desde el año 2019, en la administración del señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se creó la pensión para el bienestar en las personas con discapacidad permanente, como respuesta a la necesidad de entender en este grupo de población, buscando mejorar sus ingresos, así como eliminar la marginación sufrida. Por ello, y lo dijo claramente el compañero senador, es una oportunidad para las y los legisladores, una oportunidad que también tuve como diputada federal en ese periodo, en el año 2020, para ser preciso, el 8 de mayo, en la 64ta legislatura, se aprobó que se elevara a rango constitucional. En el 2021 se incrementó el 25% anual de la pensión. Eso se habló ya también en esta cuarta transformación, porque siempre y ante todo, primero los pobres. Y es un lema, un lema y un legado que nos han dado y que está vinculado con la cercanía y un Estado gubernamental, pero sobre todo el humanismo mexicano. El objetivo de la presente reforma es clara y con un sentido, por lo tanto, humanista, como lo es el gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, otorgar una pensión no contributiva para personas menores de 65 años con discapacidad permanente. A partir de los 65 años pasarán a disfrutar de la pensión universal. Con lo anterior se beneficiarán por derecho constitucional más de 10 millones 300 mil personas de más de 65 años, conforme al censo de población ya marcado en el INEGI 2020. En ello, garantizar la rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad permanente, reducir la edad para recibir pensión de personas adultas mayores de 68 años actual, que sea ya a 65 años. Establecer que los recursos para esos fines serán suficientes, oportunos, progresivos y no podrán disminuir. Eso se ha quedado un mandato constitucional, siempre será en aumento los beneficios, nunca disminuirá como tal. Garantizar la entrega de jornada seguro, justo y permanente a campesinos, agricultores de árboles, frutales y maderables. Esto quiere decir también apoyo anual directo de fertilizantes gratuitos y productores de pequeña escala, apoyo anual directo de pescadores a pequeña escala. Por eso, mantener precios de garantía para el maíz, muy importante. Nosotros es importante tanto que el maíz, el frijol, la leche, el arroz, el trigo harinero o panificable, se trata de una reforma con un profundo sentido social humanista, dando rostro, nombre y voz a todos los sectores de la población. Elevando este derecho a un rango constitucional, así garantizamos su dignidad y una vida digna, una vida accesible, una vida de justicia, una vida de paz, que otorgaría con esta reforma. Así que enhorabuena, compañeras, compañeros senadores, porque estamos haciendo historia. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senadora. Ahora corresponde el uso de la palabra a la senadora Anabel Ábalos, Sempoalteca. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. La política social es el pilar fundamental para el bienestar de millones de mexicanos. Los programas sociales son la herencia histórica del PRI, que los creó y los diseñó para abatir la desigualdad y la pobreza. Creo que es importante destacar que estos programas sociales son aportados de los impuestos de los mexicanos. Y yo hoy debo de hacer una cronología. En 88 se creó el Programa Nacional de Solidaridad, que trajo muchos programas que benefició a millones de mexicanos. Hago énfasis en los proyectos productivos, porque yo creo en los proyectos productivos, que no solamente le apoyas con un recurso a los beneficiarios, sino que los apoyas para que vayan siendo emprendedores o microempresarios. Después vino Progresa, vino Oportunidades, vino Prospera. Prospera, un programa que ayudó a millones de mujeres con planeación, con estrategia, con evaluación y con seguimiento. Eso es lo que yo vengo a plantear el día de hoy a todas y a todos. Que los programas sociales que hoy se van a rango constitucional, tengan eso, planeación, evaluación, seguimiento y resultados. Miren, este programa de Prospera, que apoyaba a las mujeres, atendía a las mujeres en salud. Millones de mujeres se salvaron de morir de un cáncer cervicuterino de mama. Tenían seguimiento en educación, en donde los niños estaban bien alimentados y tenían la posibilidad de dar mejores resultados y tener una beca por su promedio. Hoy, desde el 2018, el gobierno federal no sólo no rediseñó estos programas, sino que quitó muchos, que son fundamentales. Guarderías infantiles, empleo temporal, comedores comunitarios, proyectos productivos, seguro popular, entre algunos. Hoy, yo reconozco y reconozco que el programa de adultos mayores, el programa de Sembrando Vida, el programa de apoyo a personas con discapacidad, se eleve a rango constitucional. Las y los senadores del PRI, desde luego que apoyaremos esta reforma constitucional como un justo derecho a todos los beneficiarios. También es importante tener claridad en el presupuesto que se tiene para cumplir, cumplir con todos ellos. Y yo solamente haría dos o tres observaciones. Miren, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho observaciones en el manejo de programas de adultos mayores y del programa de Sembrando Vida. Yo pediría a todos los que estamos aquí que se elabore un plan, como ya lo he dicho, con planeación, estrategia, evaluación y resultados y se eviten estos errores. Segundo, pedir que los servidores de la Nación no ocupen los programas sociales como coto clientelar o electoral. Si todos escuchamos, si todos entendemos que la política se genera con acuerdos, yo no tengo ninguna duda que los programas que se van a aprobar próximamente van a ser un gran acierto, pero sobre todo un gran beneficio para muchos millones de mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Gracias, senadora Anabel Ábalos, en Pualteca. Ahora corresponde el uso de la palabra al senador Alejandro González Yáñez. Gracias, presidente. Esta propuesta… Presidenta. Presidenta, con A. Gracias. Yo soy insunza con A. Gracias, presidente, insunza con A. Gracias, presidenta. Ofrezco… Reintegren el tiempo, por favor, al senador Alejandro González, por favor. Si son tan amables los del equipo técnico, gracias. Dispense, senador. Sí, ofrezco disculpas. Estaba reflexionando sobre las participaciones que ha habido acá. La propuesta que estamos analizando es una reforma al artículo cuarto y veintisiete constitucional. Pretende elevar a rango constitucional algunos programas de bienestar, entre ellos Sembrando Vida, fertilizantes gratuitos, apoyo directo a pescadores y precios de garantía a maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panadero, panificadero. Y también el programa de pensiones a personas con discapacidad permanente, además de garantizar la vivienda adecuada. Hago cinco reflexiones velozmente. La primera, personas con discapacidad. Es muy fuerte la palabra y el concepto. Dis, como ustedes saben, es un prefijo que significa sin, literal es personas sin capacidad. En un momento dado vamos a tener que buscar una alternativa, que puede ser personas con alguna discapacidad motriz, pero está a debate. Segunda reflexión, vivienda adecuada, no es sólo un cambio de terminología, es la organización de las Naciones Unidas a través de Habitat quien precisa lo que es vivienda adecuada. Seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios, accesibilidad, habitabilidad, asequibilidad, lugar y adecuación cultural. Todo esto pretende la reforma al artículo cuarto. Tercera reflexión, prácticamente con lo que en México se le ha llamado apoyos, ayudas e incluso incremento salarial, nos estamos acercando a la utopía planteada por un investigador e intelectual de Bélgica, Philip Van París, que son los que sistematizaron el paradigma del ingreso básico universal incondicional. Es decir, el ingreso familiar básico es lo que está a debate y es el gran programa de la cuarta transformación de la República. ¿Cómo fogearlos los programas? ¿Cómo lo hizo Andrés Manuel? Número uno, erradicando la corrupción que se convirtió en México en un drenaje financiero. Tiempo, senador. Y esto de pasada permitió liberar recursos. Termino, disminuyendo el costo del gobierno, terminando con la evasión y ilusión fiscal de los grandes contribuyentes. Y cuarto, construyendo un mercado interno para estimular la producción a través de un sistema amplio de obras públicas. Finalizo. Fue Tomás Piquetí en su obra del capital en el siglo XXI quien propuso incrementar los impuestos a los grandes ricos. Pero en el caso mexicano, si hubiéramos traído aquí a Tomás Piquetí, le hubiéramos dicho, oiga, ¿cómo se los incrementamos? Si de entrada no los pagan. Pues aquí la tarea fue acabar con la evasión y la ilusión fiscal. Bueno, vamos a sugerir ahora que fundemos el Consejo Editorial aquí en Cámara de Senadores, la edición de este libro de Philly Van Parish, sobre el ingreso básico universal. Y ahora sí termino. Por favor, senador, sea tan amable. Sí, estamos prácticamente hablando de la construcción de un Estado humanista mexicano de bienestar, muy superior al pensamiento de la socialdemocracia europea. Muchas gracias. Gracias, senador. Ahora corresponde el uso de la palabra a la senadora Annalilia Rivera Rivera. Hasta por tres minutos con su correspondiente flexibilidad. Muchas gracias. Buenas tardes, presidenta, presidente, compañeras, compañeros senadores. Tres minutos es poco para hacer una reflexión tan profunda. Trataré de ocupar mi tiempo lo mejor posible, porque tenemos que hablar de lo que hoy estamos realizando en esta Asamblea tan importante. Vamos a reformar la Constitución. La Constitución de 1917 dio origen al constitucionalismo social, el cual establece que la máxima ley de un pueblo no sólo debe fijar la base organizativa del Estado y reconocer las garantías individuales, sino también ser garante de los derechos sociales, económicos y culturales de las clases populares, los cuales fueron bandera de la Revolución Mexicana y es ahí donde radica la importancia ineludible del Estado mexicano en el desarrollo integral de sus ciudadanos. No es lo mismo crear programas que perpetúen la manipulación, el dominio y la pobreza a crear derechos sociales. Desde 1917 que en México no se construían derechos sociales en la Constitución. Hace seis años iniciamos con esta Revolución de la Cuarta Transformación, el retomar la filosofía política y profundamente humana herencia de la Revolución y de 1917. Hoy, atentos a esta revolución que vivimos, estamos nuevamente legislando derechos, no programas, que quede claro. Bueno, programas puede hablarse mucho y evaluaciones tantas, pero la evaluación que cuenta es la que nos da el Banco Mundial. De 2018 a 2024, 9.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, gracias al modelo de humanismo mexicano que hoy impera. México se ubica como el tercer país a nivel mundial con mayor reducción de la pobreza, por encima de países del primer mundo, como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, entre otros. La construcción de derechos sociales, que se basa en otorgarle la plena responsabilidad al Estado, que asume un compromiso permanente en la protección de cada persona, no sólo de un grupo minoritario, sino de un gran espectro colectivo, es la visión fundamental del país que hoy tenemos. Particularmente este dictamen destaca su atención de forma integral en quienes más lo necesitan, personas con discapacidad, adultos mayores, campesinos, pescadores, comunidades indígenas y afromexicanas. La inclusión de estas poblaciones no es retórica, es una acción concreta de la fuerza y el compromiso del Estado con el que hoy nos conducimos senadoras y senadores en esta legislatura. El reconocimiento legal de derechos desvinculados de obligaciones estatales es un simple instrumento discursivo de políticas demagógicas, como ya las vivimos en el pasado. Hoy nosotros decimos más derechos para los que menos tienen, no decimos bola de flojos, pónganse a trabajar a la gente adulta mayor. En este marco constitucional creamos un Estado de bienestar al alcance de todas y todos, es universal, una estructura que garantiza asistencia y protección social de manera inclusiva y permanente. Por eso concluyo diciendo que a partir de la llegada de la revolución, de la cuarta transformación de la que hoy somos parte, es nuestra obligación con reformas constitucionales dejar claro que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera y que por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senadora. Ana Lilia. Ahora corresponde el uso de la palabra a la senadora Laura Estrada Mauro, hasta por tres minutos, con su flexibilidad. Adelante. Con el permiso de las presidencias, compañeros y compañeras senadoras, nuestro país posee un inmenso potencial agroalimentario. Sin embargo, este ha sido afectado en las últimas décadas por la acelerada deforestación, lo que ha degradado nuestros suelos productivos y ha generado insuficiencia alimentaria. Para enfrentar esta gran problemática que ha afectado principalmente a las regiones rurales de México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador implementó el programa Sembrando Vida. Sembrando Vida se diseñó para abordar dos de las problemáticas más urgentes para el desarrollo de México, la pobreza rural y la degradación ambiental. En este contexto, el programa ha sido una herramienta clave para el rescate del campo, el fortalecimiento del tejido social, la reactivación económica en las comunidades rurales y la lucha contra el cambio climático. Desde su creación, ha beneficiado a 454 mil 992 productores, con un apoyo económico mensual de 6 mil 250 pesos a cambio de su trabajo en el campo. Además de este apoyo económico, se ha entregado asistencia en especie para incentivar la producción agroforestal. Esto ha permitido a los productores establecer sistemas productivos sostenibles, que no sólo aumentan la productividad agrícola, sino que también protegen el entorno. A través de este programa, se encuentran en establecimiento 1 millón 119 mil 180 hectáreas con sistemas agroforestales, superando la meta de un millón de hectáreas cultivadas. El impacto de Sembrando Vida es claro, la reducción de la pobreza rural, mediante el incremento de la producción agrícola, el aumento de ingresos familiares y la creación de empleos permanentes en el campo. Pero también ha sido un aliado crucial en la lucha contra la deforestación y con ello el cambio climático. Gracias a los sistemas agroforestales promovidos entre 2019 y 2022, se lograron capturar 7.4 millones de toneladas de carbono, contribuyendo así a la reducción de gases de efecto invernadero. Además, Sembrando Vida actualmente es el proyecto de reforestación más importante del mundo, con el cual se han sembrado ya más de un millón 158 mil millones de árboles y se han restaurado más de 1.1 millones de hectáreas. Esta reforestación representa una apuesta sólida por el futuro de México y el bienestar de sus habitantes, garantizando un futuro más sustentable para las comunidades rurales y el medio ambiente. Por lo anterior, la reforma que está a su consideración es de gran relevancia para nuestro país, ya que eleva rango constitucional el programa Sembrando Vida, fortaleciendo así la estrategia de combate al cambio climático y el rescate del campo mexicano. Esta reforma contribuirá a incrementar la capacidad productiva de la tierra y reducir la vulnerabilidad de nuestras comunidades rurales. Por el bien de todos, primero los pobres y primero el campo mexicano. Gracias. Gracias, senadora Laura Estrada. Ahora corresponde el uso de la palabra a la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo. Hasta por tres minutos con flexibilidad. Muchas gracias, buena tarde a todos y a todas. En Acción Nacional estamos a favor de estos programas sociales que realmente impacten positivamente en la vida de quienes más lo necesitan. Estamos a favor de los beneficios de esta iniciativa, que son el derecho a una vivienda adecuada, una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente y de que el Estado garantice la rehabilitación y habilitación de este sector. A favor de que se reduzca la edad para la pensión a esas personas adultas mayores de 68 años a 65 años, como el apoyo de campesinos y pescadores a todo nuestro país. Sin embargo, creemos que estas acciones deben de ir más allá. Por ello, hemos propuesto desde hace tiempo la universalización del apoyo a las personas con discapacidad. No basta con ayudar a sólo quienes tienen una discapacidad permanente. Es urgente que también pensemos en esas personas que padecen una discapacidad temporal. La inclusión debe ser para todos. Acción Nacional seguirá insistiendo que la pensión, en beneficio de las personas adultas y mayores, se otorguen a partir de los 60 años, como lo hemos propuesto en diversas ocasiones. Es fundamental establecer la seguridad alimentaria a través de la fijación de los precios de garantía de productos, clave como maíz, frijol, arroz y trigo. Para los pequeños productores reciban una renumeración justa que estimule la producción local, así como la entrega de fertilizantes gratuitos. Establecer el dictamen, dar prioridad a las personas con discapacidad menores de 18 años, en cuanto a su rehabilitación y habilitación, va en sentido contrario a lo establecido con el propio artículo cuarto constitucional, ya que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que proponemos que esta sea para todas las personas con esa condición. Requerimos que se implementen mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas efectivas para garantizar que los recursos destinados en apoyar a los más vulnerables verdaderamente sean una realidad. Se estima necesario realizar un análisis sobre el impacto presupuestal que tendrá el otorgamiento de estos apoyos, ya que en el dictamen señala que las entidades federativas harán frente a estos beneficios. Sin embargo, se desconoce sobre la fuente de financiamiento de cada entidad. En Acción Nacional subrayamos que todas estas iniciativas deben de ir acompañadas de los recursos suficientes asignados de manera oportuna y con una fiscalización constante. Sólo así podremos garantizar que los derechos que hoy se discuten no queden en papel, sino que se traduzcan en mejoras reales para las y los mexicanos. Seguiremos trabajando por un México mejor acompañado con las causas que generen mejores condiciones para los mexicanos, señalando siempre las deficiencias y omisiones que se adviertan. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Senadora Díaz Barmolejo. Ahora tiene el uso de la palabra la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Hasta por tres minutos y flexibilidad. Espero no abusar de los tres minutos. Muchas gracias, Presidenta, Presidentes de las Comisiones, Senadoras, Senadores. Creo que estamos ante una minuta, un dictamen en estas comisiones, sumamente importante para las y los mexicanos. Quiero puntualizar varios puntos en particular en ella, que abundan, que se ha dicho de manera reiterada. Nuevamente, como en las reuniones anteriores, estamos hablando de estipular en la Constitución el concepto de vivienda adecuada, el que se reformula también la obligación, en lugar de que estaba la obligación del Estado, cuando se reformó en el 2020 el tema de los apoyos, adultos mayores, hoy la obligación se va a hacer compartida entre la Federación y las entidades federativas, misma que serán para personas con discapacidad permanente, menores de 65 años, la obligación del Estado de garantizar la rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad, que se baja la pensión de 68 a 65 años, la obligación del Estado a proveer de los recursos, es decir, una serie de diversas reformas que evidentemente las senadoras y los senadores del PAN vamos a estar a favor de estos derechos sociales que se estarán consagrando en nuestra Constitución Federal. Solamente quiero hacer hincapié en algunos puntos, como en el caso de la discapacidad. En México, poco más de los 126 millones que somos de mexicanas y mexicanos, la prevalencia de discapacidad junto con otras personas que tienen algún problema o condición mental a nivel nacional, estamos hablando de 7 millones de personas, casi 5.7 por ciento de nuestra población, más del 50 por ciento de las personas no reciben ningún tipo de rehabilitación al respecto. Hoy en día el gobierno federal entrega una pensión a personas con discapacidad permanente alrededor de tres mil pesos bimestrales. Por eso es que nosotros vemos evidentemente acertado este tipo de programas, simplemente en este punto en particular hago una observación en el mismo sentido que una de las senadoras hizo el comentario, es la parte que ya no es el Estado como tal o la federación. Este apoyo será compartido entre la federación y las entidades federativas y se está estipulando así en la Constitución. Por supuesto, bajar de 68 a 65 años, los adultos mayores, hoy en México 17 millones, casi 18 millones de personas tienen de 60 años para arriba. La mayoría de las personas ocupadas de 60 y más laboran por cuenta propia, estamos hablando de un 49 por ciento, le siguen los trabajadores subordinados con una remuneración, un 38 por ciento y los trabajadores informales el 70. Tiempo. Concluyo, 70 por ciento. Este es un tema absolutamente grave que tenemos que ocuparnos, por supuesto, desde aquí también del Senado de la República, en otros temas hablando de la economía formal. Y con eso concluyo, estamos a favor de esta propuesta y sobre todo también de garantizar un jornal seguro para nuestros campesinos, un apoyo anual directo para los productores, para sus fertilizantes y un apoyo anual a nuestros pescadores mexicanos. Así que enhorabuena por esta reforma que por lo visto será de manera unánime. Y el PAN estaremos acompañando lo que va para bien para las y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, Senadora Latifa. Ahora corresponde el uso de la palabra a la Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Hasta por tres minutos, con flexibilidad. Muchas gracias, Presidente, Presidenta. Bueno, ya está la Presidenta. Quiero iniciar señalando que, por supuesto, para quienes venimos de la izquierda, todo lo referente a apoyos sociales, programas sociales, de ninguna manera puede ser visto como concesiones. Sin duda, estamos hablando de derechos y ese cambio en conceptos nos coloca en otra condición. Por ello, nosotros en Movimiento Ciudadano reconocemos francamente beneficios importantes en este dictamen. Ya lo hemos escuchado aquí. Por supuesto, lo que tiene que ver con los apoyos directos que apuntan de manera importante al combate a la pobreza. Hay familias en donde recibir estos recursos les coloca en otra condición. Y lo más importante para nosotros no es sólo que estos programas le generan mayor autonomía económica a estas familias, sino que está probado que además les devuelven en la gran mayoría de los casos dignidad. Y nos parece que eso es absolutamente favorable. Reconocemos también en este dictamen que lo que aquí se está planteando garantiza a través de las pensiones, de los apoyos, el que puedan cambiar de condición, del umbral, de un umbral a otro, se ha demostrado pues que con estos apoyos logramos cambiar, logramos transferir a muchas personas y a muchas familias. Sin duda, por ello, vamos a favor de este dictamen. Nos importa también el impacto que tiene con los campesinos, con los pescadores. Ya se ha hablado aquí también de la gente con discapacidad, de lo importante que es escucharlos para poder ser más certeros en la aplicación de estos programas. No creo que tenga que abundar mucho en cuanto a las bondades de este dictamen. Son evidentes, son claras, son contundentes. Pero yo quisiera enfocarme a dos temas primordiales. Uno de ellos tiene que ver con la atención que tendremos que poner a las leyes secundarias, donde habrá oportunidad de meternos a recoger todos estos planteamientos que aquí se han hecho. Tenemos que garantizar que haya una correcta operación de estos programas, de esta ejecución, ya aquí se han planteado diferentes inquietudes. Y me parece que es muy importante también que acompañemos estos programas con la medición de resultados, que estén sujetos a la evaluación para que podamos garantizar que efectivamente están cumpliendo con su objetivo. Tiempo. Quiero terminar, presidenta, solamente señalando la importancia de que podamos blindar estos programas, no solamente con el tema económico, no solamente con el impacto social que esto tenga, sino me parece que es muy importante que pudiéramos blindarlos del uso electorero que se pueda hacer de estos programas. Lo dejo aquí en la mesa a fin de concluir, habrá oportunidad de tocarlo más adelante en leyes secundarias, pero me parece muy importante que si nos moviéramos del papel del partido en el gobierno, yo preguntaría qué actitud tomaríamos si estuviera otro gobierno y estuviéramos viendo cómo quienes operan estos programas utilizan los colores del partido en turno para poder hacer entrega de ellos. Lo digo en concreto, los colores de quienes operan estos programas son los mismos colores del partido en el gobierno. Entonces, lo digo en general, para cualquier partido, en cualquier gobierno, nosotros también somos gobierno en algunos estados y me parece que valdría la pena entrar en la discusión de este tema. Gracias por su tolerancia, Presidenta. Gracias, Senadora Barrales. Tiene el uso de la palabra la Senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano. Hasta por tres minutos con su correspondiente flexibilidad. Con su permiso, Presidenta. Yo quiero destacar que el día de hoy, si estamos aquí votando por unanimidad este dictamen, es gracias y reconocer los principios de nuestro movimiento. Porque si estamos el día de hoy aquí es porque hoy elevando a rango constitucional estos programas sociales, como dicen, son derechos para todos los ciudadanos. Y que es muy triste que a pesar que en estados donde la oposición impera, como es mi estado de Coahuila, donde sus gobernantes han evitado cualquier tipo de convenio con el gobierno federal, para que estos nobles derechos sean universales para todas y todos los coahuilenses. Y es triste que tenga que llegar nuestro movimiento, el gobierno federal, a enseñarles cómo hacer política social. Porque es muy triste. Entonces, es para que esto sí que quede en claro para todos los coahuilenses que es Morena y que es el movimiento quienes realmente están viendo por los derechos de los coahuilenses. Entonces, destacar eso es muy importante y también en Coahuila son 840 mil 700 coahuilenses que equivale al 31% de nuestra población, quienes viven en situaciones muy vulnerables, es decir, que tienen alguna carencia social y que gracias a nuestro gobierno federal, es importante destacarlo, nuestro gobierno federal, son casi 300 mil de esos 840 mil que están beneficiados con los programas sociales. Entonces, pues también como joven, como mujer, destacar la posición viene y nos dice que nosotros, los ninis, pues sí ninis porque ni nos escuchan ni nos ponen atención y tiene que venir alguien más dejando a un lado todo el periodo neoliberal a ver por nosotros, a ver por los que menos tienen y a ver con las personas con discapacidad como hoy lo estamos haciendo aquí en los programas de Sembrando Vida y que tengamos acceso a una vivienda digna. Entonces, yo quiero destacar eso y pues estamos celebrando hoy obviamente este voto pues por unidades a favor y les agradezco mucho. Gracias. Gracias, senadora Aguadiana. Ahora corresponde el uso de la palabra a la senadora Virginia Magaña Fonseca. Hasta por tres minutos con su flexibilidad. Muy buenas noches a todas y todos. Bueno, primero celebrar el consenso que hoy tenemos en esta mesa para dictaminar esta reforma constitucional y bueno, suscribo mucho de las intervenciones que han hecho mis compañeras y compañeros para no reiterar mucho lo de lo que han dicho. A mí nada más me gustaría destacar dos puntos considero importantes de esta reforma y que tendríamos que tener en mente. Uno de ellos es algo que celebro de este dictamen es que representa grandes beneficios también en materia de igualdad en igualdad de género ya que beneficia más de ocho millones de mujeres adultas de 65 años y más. Y esto lo menciono porque hemos hablado mucho quienes hemos trabajado por la igualdad de género es que la pobreza también está feminizada y en ese sentido vamos a contribuir justo al tema de la igualdad sustantiva que estuvimos discutiendo la semana pasada y esto hay que destacarlo, hay que destacar que esta reforma considera justo a esas más de ocho millones de mujeres. No hay que olvidar que justo el tema de la feminización de la pobreza es el hecho de que las mujeres seamos más afectadas justo por la pobreza. Hay una diferencia, 46% de las mujeres en adultos mayores sufren pobreza comparado con un 42% de los hombres. Eso por un lado. Y otra cosa que a mí me gustaría destacar en cuestiones de la discapacidad es que en la reforma habla y lo cito tal cual, es que el Estado garantiza la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente. Estas dos palabras son muy importantes porque el habilitar, el habilitar habla de aprender y desarrollar nuevas habilidades en las personas con discapacidad. Cuestión que hay que destacar de esta reforma porque la discapacidad no quiere que se le trate diferente, quiere que se le incluya en el hacer y en el quehacer de nuestra sociedad y no que sean justo vistos como entes distintos. El momento de mencionar habilitar es que los integremos y los incluyamos en esta sociedad y el rehabilitar quiere decir que hay una intervención que les permite tener mejor su funcionamiento para adaptarse a la sociedad. Simplemente yo quería decirles esto y rescatar que recordemos que la ley no es meramente una cuestión jurídica, la ley también es simbólica y al integrar estas palabras también le damos esa función simbólica a la ley. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Senadora Virginia. Muchísimas gracias. Sobre todo por el respeto al tiempo. Perdón, ahora corresponde el uso de la palabra a la Senadora Beatriz Mojica Morga. Hasta por tres minutos y su correspondiente flexibilidad. Gracias. Gracias, Presidenta, Presidentes. yo sólo quiero hacer una reflexión porque esta reforma es muy importante en la que pasamos justamente de estos conceptos neoliberales de la focalización de los programas sociales a la universalidad y eso es un cambio fundamental en la vida de las y los mexicanos porque la universalidad justamente es reconocer una sociedad de derechos en las que todas y todos somos parte de ese desarrollo y la universalidad justamente lo que quita del medio es este tema de la politización de los programas sociales de hacer mercantilismo con ellos porque es universal todos pueden acceder. Imaginen ustedes hace muchos años cuando yo era estudiante cuando se hizo la pensión de adultos mayores en el ITAM se discutía sobre que no era posible darles una pensión a los adultos mayores porque no era rentable socialmente hoy estamos hablando de todos los avances en derechos porque no se trata de la rentabilidad social sino de los derechos de las y los mexicanos y hablando de rentabilidad social los programas sociales lo que le han demostrado al mundo es que se fortalece el mercado interno porque estamos hablando del ingreso de lo que es más difícil de mover en los indicadores de pobreza y este país ya logró con los programas sociales mover el ingreso y por eso pudimos abatir en 9.5 millones la pobreza pero no es suficiente si en la universalidad no hemos podido llegar todavía al 100% de los mexicanos imaginen lo que pasaba en los gobiernos neoliberales en la focalización de los programas que sí ganaron premios algunos programas como Prospera pero que sólo atendían a una mínima parte de la población por eso es de festejar es de celebrar esta reforma porque pone en el centro de la discusión la sociedad de derechos del humanismo mexicano que queremos construir y qué bueno que todos los partidos políticos estamos de acuerdo con eso porque el Estado mexicano se negó durante muchísimos años a reconocerle los derechos a los mexicanos si se negó durante más de 500 a reconocer los derechos de los pueblos afrodescendientes pues bueno los derechos de los Dalas y los mexicanos que tienen que ver con las personas con discapacidad que tienen muchas carencias que es un tema de reconocimiento a todas esas familias que de verdad que las sufren muy fuertemente para sacar adelante cuando hay un familiar con discapacidad en las casas a los campesinos esto va a aumentar la productividad del campo sin lugar a dudas va a ayudar a la reconversión de cultivos por ejemplo y tendremos pues una ruta muy clara de hacia dónde tendremos que construir el desarrollo esto finalmente yo quiero destacar que estas reformas de los programas sociales al ponerlos en la constitución estamos poniendo al ser humano a las familias en el centro de la discusión es reconocer el trabajo de nuestros campesinos de todos quienes menos tienen porque concluyo con eso porque está comprobado con estudios académicos que la gente en el campo que los más pobres de este país trabajan más horas más horas y ganan menos por eso es muy importante esta reforma muchísimas gracias gracias senadora Beatriz por último corresponde el uso de la voz al senador Oscar Cantón Cetina presidente de la comisión de puntos constitucionales hasta por tres minutos por supuesto con su flexibilidad gracias señor senador secretario miren yo festejo como lo han hecho seguramente todas y todos el consenso de esta ley no tiene reverso simplemente tiene una cara que es la cara del bienestar y el bienestar es universal por lo tanto tenemos que estar nosotros a la altura de esta decisión que estamos tomando pero también en todo lo que sigue me refiero a esto a que estamos construyendo seguramente los cimientos más sólidos de una verdadera y auténtica política social en nuestro país alguien dijo por aquí que esto se parecía de lo que se hicieron en por parte de los constituyentes en 1917 yo sí estoy totalmente de acuerdo esto es lo que es devolver al pueblo de México lo que fue el origen de su lucha revolucionaria y que tuvo una reversa ni modo así es la evolución de las sociedades que no tengan preocupación quienes aquí dijeron que puede utilizarse con fines electoreros de verdad que el pueblo de México ya está curado de espanto por más que se le presione desde cualquier gobierno si ese gobierno no está desarrollando una verdadera política social no lo va a atender el pueblo los colores los colores miren el PRI tuvo los colores y tiene los colores de la bandera es un debate largamente dado por la oposición y sin embargo vean el PRI perdió el poder lo que indica que no es un problema de colores que no es un problema de banderías políticas cuando se hacen las cosas correctamente el pueblo lo adopta y lo toma por eso nosotros sabemos que la cuarta transformación yo lo he dicho y lo repito ya no le pertenece a Andrés Manuel López Obrador él lo concibió y lo lideró pero ahorita tampoco le pertenece a Claudia Sheinba a nadie de nosotros los que formamos parte de una coalición no le pertenece al pueblo de México estos estos son los derechos sociales que estamos luchando y que y que de verdad estoy cierto que esto va a seguir para adelante así que no tengamos esas preocupaciones mejor construyamos esa política social que ayude a tanto desvalido y desprotegido que todavía tiene este país y lo va a tener por muchas décadas porque por mucho que trabajemos rápidamente tenemos que irnos a la razón de la educación a la razón de las causas de la desigualdad de la discriminación de la pobreza de la marginación entonces tenemos que ir adelante así que no acompañen a Morena no acompañen a la coalición juntos hacemos historia acompañen al pueblo de México ese es el papel de la oposición muchas gracias gracias senador cantón cetina agotada la lista de oradores para la discusión solicito al senador secretario consulte a las senadoras y senadores y el dictamen se encuentra suficientemente discutido con su permiso senadora presidenta en votación económica consulto a las senadoras y senadores el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano de todas las comisiones las tres comisiones unidas constato unanimidad por la afirmativa por lo que se encuentra entonces suficientemente discutido en lo general y en lo particular gracias senador secretario se cierra el periodo para la recepción de reservas y votos particulares los cuales por el acuerdo de juntas directivas serán llevadas al pleno pido al senador secretario de cuenta de los que se han presentado con gusto senadora presidenta durante esta reunión el equipo técnico recibió diversos votos particulares de los cuales les daré cuenta a continuación uno del senador Ricardo Anaya Cortés integrante del grupo parlamentario de acción nacional uno del senador Alejandro González Yáñez integrante del grupo parlamentario del partido del trabajo uno de la senadora Lisset Sánchez García integrante también del grupo parlamentario del partido del trabajo uno del senador Luis Alfonso Silva Romo integrante del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México uno de la senadora Andrea Chávez Treviño integrante del grupo parlamentario de Morena uno del senador Oscar Cato Centina integrante del grupo parlamentario de Morena asimismo informo a la senadora presidenta y a las y los integrantes de estas comisiones que han anunciado su voto particular también la senadora Lorena Valle San Pedro del grupo parlamentario de Morena la senadora Verónica del Carmen Díaz Robles también del grupo parlamentario de Morena la senadora Blanca Judit Díaz Delgado también del grupo parlamentario de Morena el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara también del grupo parlamentario de Morena la senadora María Martina Cantún Can también del grupo parlamentario de Morena la senadora Sandra Simeo Olvera también del grupo parlamentario de Morena el senador Pavel Jarero Velásquez también del grupo parlamentario de Morena el senador Alejandro Murat Hinojosa también del grupo parlamentario de Morena La senadora Guadalupe Chavira, también de Grupo Parlamentario de Morena, y la senadora Juanita Guerra, de Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Solicito al Corpo Técnico los anexos al expediente del dictamen que acabamos de aprobar para su debida publicación en la Gaceta del Senado y trámite en el momento procesal oportuno, conforme proceda en derecho y reglamento. Le agradezco, senador secretario. Ahora le solicito tomar la votación nominal de las senadoras y senadores por cada una de las comisiones. Con gusto, senadora presidenta. Iniciamos con la votación de la Comisión de Bienestar. Procedo. Senadora Andrea Chávez Treviño. A favor. Senadora Lisset Sánchez García. Porque llevo a Puebla en el corazón. A favor. Senadora Amalia Dolores García Medina. A favor. Senadora Verónica del Carmen Díaz Robles. Por el bien de todos, primero los pobres. A favor. Senadora Virginia Magaña Fonseca. A favor. Senador Armando Ayala Robles. Senador José Manuel Cruz Castellanos. A favor. Senador Raúl Morón Orozco. A favor. Senadora Lorena Ivette Valles San Pedro. A favor. Senador Miguel Pavel Jarero Velásquez. A favor. Senadora Mariela Gutiérrez Escalante. Senadora Olga Patricia Sosa Ruiz. A favor. Senadora Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano. A favor. Senadora Simey Olvera Bautista. Amor con amor se paga. A favor. A favor. Senadora María de Jesús Díaz Marmolejo. A favor. Senadora Anabel Ábalos Sempoalteca. A favor. Senador Ángel García Yañez. A favor. Senador Ángel García Yañez. Tenemos de la Comisión de Bienestar catorce votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Ahora corresponde tomar la votación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Procedo. Oscar Cantón Cetina. A favor. Senador Saúl Monreal Ávila. Senador Ricardo Anaya Cortés. A favor. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senador Luis Alfonso Silva Romo. Por el Estado de Oaxaca, por el bien de todos, primero los pobres, a favor. Senador Luis Donaldo Colosio Riojas. Bueno, el error es mío, viene la senadora Tabita Ortiz Hernández. Senador, bueno, de todas maneras hacemos constar que está a favor, plenamente a favor. Senador Pablo Guillermo Angulo Briseño. Senadora Verónica Rodríguez Hernández. Senador Marco Cortés Mendoza. Senadora Lissé Sánchez García. Por amor a Puebla, Liss Sánchez, a favor. Senador Alejandro González Yáñez. A favor. Senadora Juanita Guerra Mena. Por el bienestar, por el bien de todos, primero los pobres, por el pueblo de México, a favor. Juanita Guerra. Senadora Beatriz Mojica Morga. Por la gente, a favor. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Senador Adán Augusto López Hernández. Senador Ignacio Mier Velasco. Senadora Almanaí González Hernández. A favor. Senadora Andrea Chávez Treviño. A favor. Senador Javier Corral Jurado. Corral, a favor. Contamos con nueve, diez, perdón, diez votos de senadoras y senadores a favor, cero en contra y cero abstenciones. Procederé. Estamos hablando de la Comisión de Puntos Constitucionales. No, no, son diez, sí, son diez. Diez a favor, cero en contra, cero abstenciones. Ahora procedo con la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Enrique Sácazares. A favor. Senadora Blanca Judit Díaz Delgado. A favor. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. A favor. Senadora Cinta Ileana López Castro. A favor. Senadora Mayuri Latifa Martínez Simón. Senadora Ricardo Anaya Cortés. A favor. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa. A favor. Guadalupe Chavira por la Justicia Social. A favor. Senador Waldo Fernández González. Senador Alejandro Esquerver Dugo. A favor. Senador Manuel Huelta Ladrón de Guevara. Porque el pueblo manda y la revolución silenciosa avanza a favor. Con mucho ánimo. Se hace constar. Luis Fernando Salazar Fernández. A favor. A favor. Senador Miguel Pabel Jalero Velázquez. A favor. Senador Alejandro Murat Hinojosa. A favor. A favor. Senadora María Martina Cantuncán. A favor. Senadora Laura Estrada Mauro. A favor. Senadora Cecil de León Villar. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. A favor. En la Comisión de Estudios Legislativos tenemos 15 votos a favor de senadores y senadoras que la integran, cero negativos, cero en contra, cero abstenciones, por lo que hago la relatoría. Comisión de Puntos Constitucionales. 10 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Comisión de Bienestar. 14 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Comisión de Estudios Legislativos. 15 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que se constata unanimidad a favor del dictamen discutido. Gracias, senador secretario. Se declara que el dictamen a la minuta con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan los artículos cuarto y vigésimo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar queda aprobado en lo general y en lo particular. Comuníquese a la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. El siguiente punto del orden del día es asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz. No siendo así, procedemos a la clausura de la reunión. Damos por concluida la presente reunión, siendo las 19 horas con 34 minutos del 28 de octubre de 2024. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias. Gracias.